... ¿Le digo lo que pensé? Sí, para yo poder saber Pues recordé cuando me... Yo me corté una pierna cuando tenía 5 años Cierra los ojos Te cortaste una pierna O sea que te tuvieron que poner muleta y amputar el muñón que quedó después de cortarte la pierna No, me hicieron puntos, pues me llevaron al hospital Me hicieron puntos Es muy distinto tener una pierna a cortarme la pierna Me hicieron acortar en la pierna con un lavamanos quebrado Y lo recordé porque yo tenía 5 años pero lo recuerdo muy bien Recuerdo cómo fue Recuerdo que mi mamá dijo que cerráramos la llave de una de una ducha y yo me subía a un lavamanos quebrado a cerrarla porque esa ducha era un cuarto y me caí y me corté y me llevaron al hospital en un carro negro lo recuerdo y mi tía Gloria Estela estaba allá en Salgar cuando me cosieron y grité mucho, mucho lo recuerdo mucho Maravilloso Vas muy bien Ahora voy a contar otras de 1 a 5 A ver a qué otro momento te lleva a tu mente 1 2 Puede ser otro momento de miedo o de tristeza 1 2 3 4 5 Yo me caí de un árbol Tenía como 12 años Bueno, mejor dicho Yo era muy inquieta y me subía a un árbol y me caí y caí sentada y no podía gritar y la costilla se me juntó con esta parte porque caí sentada desde el árbol Grité cuando pude pero no podía pero no me salía el grito porque los pulmones se me juntaron con me dolía pues me dolía muchísimo y grité mucho después eso lo recuerdo también Vale, muy bien Ahora volveré a contar de 1 a 5 A ver a qué otro momento te lleva a tu mente 1 2 3 4 5 Pues yo perseguí a mi hermana siempre con los sapos en la mano eso lo recuerdo ¿Persigo a mi hermana? Yo sí cogí a los sapos y ella le daba mucho miedo y siempre la perseguía por toda la casa entonces recuerdo eso pobre animalito el animal más peligroso de toda la naturaleza agarrándolo y persiguiendo otro animal también peligroso de toda la naturaleza pobre animal donde él tuviera conciencia de que hay dos seres humanos uno que lo tiene agarrado y otro al que se lo van a tirar ¿Quieres que ese animalito te perdone por haberle causado semejante susto? Sí ¿Y quieres también que te perdone tu hermanita por asustarla? Entonces perdona todo eso Y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito pues una montaña un arco iris aprendiendo a montar en bicicleta una muñeca ¿Qué imaginas? ¿Qué colocaste? Yo tenía una muñeca de pelo verde Entonces coloca esa muñeca marciana y ahora con esa muñeca en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento al que te lleva la mente y después la mente ¿Qué estás imaginando? Recuerdo mis vacaciones en una finca que teníamos que se llamaba La Regada. Tenía una piscina de piedra. Nosotros siempre íbamos a las 6 de la mañana a poner el tapón, a bañarnos en esa agua helada porque era muy fría. Y corríamos en el río que era cristalino. La verdad, eran unas vacaciones muy ricas. Pero yo tengo un momento, una vez, y nosotros teníamos un carro que era un Land Rover cuando estábamos pequeñitos. Íbamos a salir de viaje y nosotros, yo tenía un conocido, el esposo y una prima que le decían cola mocha. Y yo le dije a mi papá, a él le dicen cola mocha porque tiene la cola mocha y mi papá me regañó horrible. Y ese lo recuerdo muchísimo, ese momento. Entonces quisieras que cola mocha te perdone por estarle diciendo así. No, es que a mí me angustió, fue que mi papá me regañó mucho porque yo dije que él le decían cola mocha porque tenía la cola mocha. O sea, porque le dijeran a él cola mocha no porque a él no le chocaba, sino pues es que mi papá estaba muy bravo porque yo dije así. Ese día lo recuerdo mucho, yo tenía como 8 años, 9 años, algo así. Entonces perdonamos a tu papá por no saber la historia de cola mocha. Vea, ¿qué tal que su papá supiera lo que me pasó a mí en el colegio? Cuando estábamos en la escuela, teníamos un profesor que era parecido a tu papá. Cascarrabias, enojón, nos regañaba por todo. No se suba, no se baje, no me conteste, no sea grosero. Esa maqueta está mal hecha, ese resultado no me gusta. Todo negativo. Pero eso sí, los compañeros de clase le encontramos un apodo que le quedó como anillo al dedo. Espectacular. Karenalga. Y tenemos otro profesor que era todo lo contrario a Karenalga. Positivo, optimista, nos animaba. Hágale, córrale, que se ensucio y qué importa, para eso inventar el jabón. Va a esa maqueta, quita el estudio acá, se lo pone acá y le queda bonita. Ese resultado está bueno. ¿Que lo puede mejorar un poquito más? Sí. Pero no se preocupe que va bien. Estudie que usted es capaz. Entonces nos animaba. De los dos aprendimos. De Karenalga, ¿cómo no se deben hacer las cosas? Y del otro profesor, ¿cuál la manera correcta de ejecutarlas? Pero todo lo enseñaron. Pues veo que tuviste en tu infancia un excelente Karenalga. De lo bueno que he visto porque además de teórico es práctico. Les perdonamos a Karenalga por no saber de Colamocha. El que va a saber de Colamocha le perdonamos. Perdonemos a Karenalga. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo. Y ahora en ese espacio donde estaba esa expresión de Karenalga, coloca algo bonito, algo feliz. Si él quiere algo más decente que Colamocha, puedes poner Rabocortada. O ya, que a tu papá le busquen una cosa así como más semántica. Pero al fin y al cabo el resultado es el mismo. Entonces perdonémoslo por no saber de Colamocha. Perdonalo, perdonalo. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, positivo, alegre. ¿Qué colocaste? La sonrisa de mi esposo. Super, espectacular. Entonces colócala. Y ahora con esa sonrisa en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal. Bien. 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 Cuando yo estaba recién casada, yo me dormía y por las mañanas no me podía despertar. Lo recuerdo. Sí, yo sé que antes de despertar no te podías despertar. No, pero llegaba, o sea, escuchaba todo, pero no podía abrir los ojos y me pasó por muchos días después del matrimonio, pues como unos dos o tres meses me pasó. Pero ya eso pasó. Mira, toda cuerda tiene dos extremos. En un extremo tenemos yo quería despertar y no podía y en el otro extremo tenemos todo lo contrario. Ahora despierto normal. Pues usted puede agarrar la cuerda por el extremo que más le guste. ¿Por cuál la quiere agarrar? Despierto normal. Exacto. Entonces suéltala y agárrala por el otro extremo. Ahora despierto cuando quiero despertar. Y ahora ya con esa cuerda agarrada por el lado que te gusta, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Gracias. 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 ¿Ya estás ahí? Cuando estaba en la escuela de los profesores siempre me arañaban o me daban con la regla porque yo era muy inquieta. Qué bonito que eras inquieta. Cuántas niñas hay quietas que hay que empujarlas para que se muevan. Mi abuelo decía, es mejor frenar a la niña que empujarla. A mí también me dieron con la regla. En quinta primaria el profesor Núñez. Y hoy se lo agradezco porque me enseñó español y literatura. Y me lo enseñó por la palma de la mano. ¿Por qué por la palma de la mano? Ahí era donde me pegaba con la regla. A mí también. Entonces perdonamos a tus profesores por utilizar el mismo método del profesor Núñez. Entonces perdonémoslos. Claro está que en profesoras es más fácil que tenga la regla. Pero imagínate, en el caso mío era con el profesor Núñez. Tenía como 70 años de edad y era muy raro ver a ese viejito con la regla. Pero la tenía. Entonces perdonemos a las profesores por llegar con la regla. Perdónalas. Perdónalas. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas, felices, positivas. ¿Qué colocaste? Cuando me tocaba salir a cantar, como yo cantando todo el mar, siempre me daba mucha risa. Me acordé de eso. La risa, remedio infalible. Si toda la gente riera no habrían guerras. Ni habría casi enfermedades porque la risa sana. Entonces qué rico que contribuyas a la salud emocional de la escuela. Pues sí creo. Entonces ahora que tú también estás sintiendo esa risa que sana, ve profunda a otro momento que te marcó. Pues siempre me marcaba mucho la rabia de mi papá. Mucho. Lo recuerdo. A veces, o sea, él es como muy humorista, entonces siempre estaba con las bromas, riéndose de nosotros. Persiguiéndonos con un loro que tenía para que nos picara y nos hacía llorar. Pero si era el momento que estaba muy bravo, se enojaba por algunas cosas que no tenía sentido, pues se enojaba muchísimo. Esos fueron como los peores momentos porque en lo normal eran niños muy felices. Muy felices, pero sobre todo con mis hermanos, se enojaba mucho con los hermanos hombres, con nosotras no. Entonces eran momentos muy duros. Vamos a hacer un simulacro imaginativo, un supositorio virtual. Vamos a suponer que van a cambiar las reglas de la maternidad. Ahora van a ser las hijas las que van a quedar embarazadas de papá. Va a ser al contrario. Y vas a la clínica a revisión y el médico te dice, señorita, usted está en embarazo. Y viene un papá. Pero parece que viene ciego. Pero tranquila. Cuando nazca, vamos al payón de papás prematuros y hacemos el cambiazo por otro papá. O la otra opción es que usted la acepte así como es, ciego. ¿Qué dirías tú? ¿Lo cambia? Lo cambiarías. Entonces esperemos a que nazca y vamos al pabillón de papás prematuros. Pero recuerda que son prematuros y no sabemos cómo van a ser. No sabemos si van a ser mujeriegos, tomatragos, mentirosos, vendedores de bazuco, de droga. Y mi abuelo decía, es mejor papá conocido que muy bueno por conocer. Pero hagamos ese ensayo. Entonces vamos al momento en el que ya vas a dar luz a tu papá, así, ciego. Y nos vamos para el pabellón de papás prematuros a cambiarlo. Y recuerda que ojos se ven pero corazones no. Tú lo puedes escoger, pero ¿cómo lo escoges? Si es un papá bebé, apenas va a crecer. No sabes cómo te va a resultar. Sin embargo, cámbialo a ver qué pasa. Y ahora vámonos en el futuro al tiempo a que crezca. Y ahora sí, ya creció ese papá que escogiste ahí en el pabellón de papás prematuros. Y observa cómo te salió. Pues es muy cariñoso y pude hablar con él de todo. Los temas. Es cariñoso y puedes hablar con él. Entonces adelantémonos más en el tiempo a ver qué pasa. Pero te tengo noticias. Tengo que retirar a algunos familiares de tu vida. Tengo que retirar a tu abuelita paterna. ¿Y por qué? Muy sencillo. Al cambiar de papá, tenemos que cambiar la abuelita paterna inmediato. ¿Cómo se llama? Doloritas. Entonces tenemos que retirar a Doloritas. Ya no es tu abuelita. Porque como ya ese señor no es tu papá. Entonces retiramos a Doloritas. La tía Anely era hermana de él. Entonces también hay que retirarla de tu vida. Porque ahora ya te tocó esa otra abuela distinta y otra tía distinta. Que no sabemos cómo va a resultar. A la abuela de Dolorita por lo menos ya la conocíamos. Ahora que retiremos a la abuelita y a la tía, ¿cómo te sientes? Mejor me devuelvo. Estoy de acuerdo con ti. Entonces devuélvete. Entonces devuélvete al momento en el que estás en embarazo todavía. Y vas a la segunda revisión. Y el médico te dice, señorita, le tengo noticias. Su papá viene y ya miramos bien y podrá ver. Es vidente. No se había equivocado en el primer examen. Lo que pasa es que va a ser paralítico. Tendrá que andar en silla de ruedas el resto de sus días. Pero tranquila que lo podemos cambiar en el pabellón de papás prematuros. Lo acepta así o lo cambias. Lo acepto como eso. Eso sí ves que bonito. Ahora vamos a la última revisión. Ya estás a punto de dar a luz. Y el médico te dice, señorita, le tengo noticias. Físicamente su papá viene perfecto. Pero va a ser cascarrabias, enojón, corajudo. Pero hay chance de cambiarlo en el pabellón de papás prematuros. O lo acepta así como es. Es que es mejor papá conocido que bueno por conocer, decía mi abuelo. Entonces lo aceptamos con mucho amor a ese enojón. Entonces aceptemos con mucho amor a ese enojón. Y ahora sí, vamos a hablar con la abuelita Dorita. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuelita tenía. Pero ella no era brazo. Ella no era pierna. Ella no era oreja. Ella es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela Dorita. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijas? ¿Cuántas? Ahora sí, te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Pues así va a ser la comunicación con la abuela Dorita, a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. ¿Qué es lo que pensaste en la respuesta? ¿Qué te digo? Que está muy bien. Estoy muy bien. ¿La quiere abrazar? ¿Te ayudo? Anda, abraza a la abuelita. Y ahora sí, ya le puedes decir a la abuelita todo lo que le querías expresar. Y todo lo que estés hablando con ella, repítelo para que quede en la grabación. Abuela, te extrañamos muchísimo. Extrañamos lo burletera que eras. Todo lo que sonreías. Todo lo que nos hacías de comida. Mucha comida. Tus consejos. Tú lo harás cigarrillo todos los días. Todo lo que nos consentías y nos alcahueteas. Te extrañamos muchísimo. Lo que la abuelita te dice, también repítelo para que quede grabado. Yo también los extraño. Yo también los extraño. Cuida al papá. Cuida al papá. Abuela, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Gloria es fea o es linda? Es linda. ¿Es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces, abuela, grábale eso a tu nieta en lo más profundo de la mente y del corazón. Que es linda y que es inteligente. A tu nieta le va a gustar escuchar eso. Y otra cosa, abuela. Tú conoces a tu nieta muchísimo más que yo. ¿Qué consejo le das? Que persevere. Que persevere. Gloria, ¿tú sabes a qué se refiere la abuelita con eso de que perseveres? Pregúntale. Abuela, tu nieta dice que no sabe a qué te refieres con eso. Con mi familia. Persevera con tu familia. Gloria, ¿ahora sí lo entiendes? Ajá. Recuerda que la abuelita te conoce en lo más profundo. Abuela, te voy a pedir otro favor. Tu nieta vino aquí porque tenía miedo a manejar, miedo a los carros. Necesitamos quitarles a tu nieta para que disfrute esos 37 años que le faltan. ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas con eso? Retiráselo completo, abuela. Si se choca, esos problemas le acompañan seguros. Los talleres de mecánica también tienen empleados para pagar. Los que venden pinturas también necesitan trabajar. Los que venden los repuestos, las refacciones. Se mueve la economía nacional, abuela. Explícale todo eso a tu nieta. ¿Cómo vas, abuela? ¿Cómo vas, abuela? Perfecto. Y aprovecha y retírale más miedos y más cosas que encuentres por allí para barrer. Que tu nieta quedó nueva. Cero kilómetros. Mientras haces eso, abuela, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te parecen tus tres bisnietas? Las hijas de gloria. ¿Cómo está? ¿Respondo? Sí Llenan nuestra vida Con todo ¿Tienes algún consejo para Gloria Con respecto a tus bisnietas? Se las ame mucho, mucho, mucho Que las ame mucho, 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 mucho Pues abuela, colócale a tu nieta Mucho, mucho, mucho amor Para que lo reparte y comparta con tus bisnietas ¿Y cómo vas con el miedo a manejar? ¿Vas bien abuela? Retiéraselo completamente En el mundo hay 13.300 millones de mujeres manejando En la India, en la China, en el Tíbet En Zimbabue, en Bolivia Y tu nieta no es menos que esos 13.300 millones de mujeres ¿Cómo vas? ¿Y tú puedes Cartano en el Tíbet? ¿Cómo vas? ¡Ah! ¿Mi esp Heb cryptocurrencies ¿Look when you hearünd, Dr. nas arrancó ¿ compartmentalizatoria, en la gira más insightful ¿Qué es lo que te cae? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a naturally Sí ¿Cómo vas a answering Cuando hayas terminado abuela me dices... ¿Listo? Otra cosa abuela. Miedo a fracasar. ¿Qué causó eso en tu nieta? 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 ¿No? ¿Qué dijo la abuela? No lo sabe. Entonces, Gloria, busca en tu mente profunda, en los rincones de su preconciencia y encuentra qué fue lo que motivó el miedo a fracasar. Encuentra si en alguna vida pasada fracasaste. ¿Qué encontraste? Sigue buscando otra vida, otro cuerpo, otra época, otra gente, cualquier cosa que encuentres relacionada con fracaso. Aunque para los científicos no existe el fracaso. Son oportunidades de aprendizaje. Por eso, un laboratorio, para algunas personas, podría ser un lugar donde se hacen fracasos, experimentos que fallan. Pero los científicos saben que si un experimento falla, aprendieron cómo no hacer el producto. Aprendieron. Por lo tanto, pudiéramos decir que le pagan a unos científicos de la NASA, en unos laboratorios súper bien dotados, para que hagan experimentos a ver si alguno funciona. Eso es un laboratorio. Un lugar de fracasos, para algunos, para ellos no. De todos los fracasos se aprende. Pero a nivel popular se dice, de los errores se aprende. Y cuando uno aprende, adquiere experiencia. Y es lo que le preguntan cuando lo van a vincular en alguna empresa. ¿Usted tiene experiencia? Entonces retiramos esa idea que tenía del fracaso. Retirémosla. Out. Fuera. Fuera. Se lo traduzco. Out significa fuera. O se lo va a decir en alemán. Auf Wiedersehen. Fuera. O se lo va a decir también en francés. Au revoir. O en japonés. Sayonara. Fuera. Y ahora si en ese espacio que quedó libre, coloca cosas bonitas, felices, positivas. ¿Qué pusiste? Mi casa. El paisaje. Lo rico que me siento allá. Ah, súper. Y ahora que ya vas a vanar ese carro así por despacio, nada de correr. Recuerde que están las fotos multas. No se trata de que sientan así que pasó como un huracán y la gente diga, it's a plane, it's a plane. No, no es a plane. Es gloria que pasó súper veloz en ese batimóvil, no se trata de que van a gloria manejando despacio, disfrutando el paisaje, llevando a Aurelio Mejía a dar una vuelta. Eso es lo bonito. Entonces disfruta ese carro. Nada de correr. El que corra es porque va para el entierro de la mamá. Y deja a los que piten. Están estrenando pito y quieren saber si funciona. ¿Cómo te sientes? Ahora sí disfrutando el aire, el paisaje, el auto, súper espectacular. Entonces gózalo, disfrútalo. Y ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida. Bien profunda. Recuerda que en pocos minutos vas a comenzar los últimos 37 años de vida, los más felices. Y no vuelva a decir que usted tiene 53. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 53 si ya se los gastó? Ya los vivió. Usted tiene 37. Si a usted le preguntan, Gloria, ¿cuántos años tuviste? Lo correcto es que responda 53. Porque te preguntaron, ¿tuviste? Pero si te preguntan, ¿cuántos tienes? 37. Es como yo tener 90 pesos en la billetera. Me gasto 53. Me quedan 37. Si un amigo me dice, Aurelio, ¿cuánto tienes? Yo le digo 53. Y él me dice, muéstrelos. ¿Cómo se los muestro? Ya me los gasté. Pues vas a disfrutar esos 37. Vas a ser la treintañera más feliz de todas. Y ahora sí a disfrutar ese carro. Y el portero allí me va a dar una razón por el citófono. Don Aurelio, aquí hay una señorita, Gloria, que está llamando que si usted quiere dar una vuelta en el carro con ella. Le digo, sí, dile que me espere, que tenga una paciente, que ahora va. Que vaya dando una vuelta mientras tanto. Entonces vas a disfrutar ese carro. Súper. Ahora sí, déjame otra vez con la abuela. Abuela, antes de despedirnos, ¿qué otro consejo le quieres dar a tu belleza, a tu nieta? Ahora sí, déjame otra vez con la abuela. ¿Qué dijo? Que disfrutará la vieja. Exacto, disfruta la vida. Y disfruta ese carro. Entonces ahora sí, despídete de la abuelita para que ella siga su proceso en la luz. Y aproveche y saluda también a la tía Nelly. Nelly, te voy a hacer a ti las mismas dos preguntas que le hice a Dolorita. ¿Tu sobrina Gloria es fea o es linda? Pues como la quiero mucho, es linda. La quiero mucho, es linda. ¿Y es inteligente o es tontica tu sobrina? Inteligente. 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 Entonces díselo, a tu sobrina le va a gustar escuchar eso. Nelly, ¿qué consejo le das a tu sobrina a tú que la conoces? Que disfrute la vida, las hijas y el marido. Que disfrute la vida, las hijas y su marido. Entonces grávales a tu sobrina. Que disfrute lo que tiene. Y con respecto al carro, ¿qué le dices? Que no corra. Lo mismo que yo le dije, que no corra, que disfrute. Es que no le trata de que la gente diga que si pasó un avión, ¿no? Que cuento de avión. Gloria, despacio, en su carro, disfrutando. Nada de correr. Ven un Eli, entonces despídete de tu sobrina. Y te voy a pedir el último favor. Que seas tú quien la despierte. Llena de alegría, llena de felicidad, llena de positivismo como nunca antes. ¿Te encargas tú o quieres que lo haga yo? ¿Opto? Bueno, entonces despídete de Gloria. Gloria, despídete de la tía. Que eso es temporal, porque usted también se va para allá, dentro de 27 años. Simplemente la tía Nelly se fue primero que usted. Y ahora, ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Alégremente contenta. Uno, te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de tu vida actual. Esos 27 que hoy comienzas. Son 37, son 37. La treintañera más feliz de todas. Tres, sigue regresando. Cuatro, te sientes súper feliz, súper contenta, emocionadamente alegre. Preparada. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Me duele acá. ¿Y lo quitamos o lo dejamos ahí? Lo quitamos. Lo quitamos, vamos a quitarlo. Mírame a los ojos. Profunda, profunda, baja profunda, muy profunda. Ahora, mientras disfrutas esas montañas, yo voy a pasar mi mano por tu cintura retirando ese dolor. Al llegar a tres, daré un golpe aquí en tu hombro y despertarás sin ningún dolor. Muy feliz, emocionadamente alegre. Uno, lo estoy retirando, lo estoy retirando, ya no hace falta. Dos, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres, salió. Cuéntanos la experiencia. Yo me hago a este lado para que nos mire a los dos. Estaba como entre dormir y despierto, pero es consciente de todo. Exacto. Pues ya te lo mostré en el video, que uno pierde la conciencia. No, para nada. ¿Qué más sensación tienes? Pues sentí a mi abuela, a mi tía, a mis hijos. Y también el hecho de saber que lo que uno tiene es lo que necesito. Eso, claramente. Lo que vino a recibir acá. Ahora, imagina en tu pantalla mental el carro. Quiero darme cuenta qué sientes. Que miro por la ventanilla y estoy contento. Estoy bien. Ah, bueno. Entonces ya sabe, cuando vaya a venir, toque el pito que el portero me llama. Listo. Listo, doctor. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las superconductoras. ¿Permite compartir la experiencia? Sí, doctor. Bueno, es que a todas las conductoras les pregunto lo mismo. Entonces vamos a suspender ya la grabación para darte tu copia. Estamos en Medellín, Colombia. 5 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aurelomejía.com. También encontrarán nuestros videos, otros distintos, buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Nos veremos dentro de unos 15 días en España, donde estaremos dictando un curso de 5 días de duración en Madrid, enseñando esto. De allí viajaré a Roma, Italia. Posteriormente, en el resto del año, iremos a Francia, Dinamarca, Chicago, Las Vegas, Ciudad de México y otros lugares que de momento se me escapan, pero consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que dije antes y que ya repito, aurelomejía.com. Entonces me despido desde Medellín, luego desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.